No se ha denominado así, pero en realidad lo único que está protegiendo es un derecho constitucional que tiene todo ser humano a sus comunicaciones privadas. Pero aquí yo quiero resaltar un aspecto de la ley, que no se ha considerado, pero que los periodistas podrán realizar su trabajo, porque cuando se trate de hechos que van, por ejemplo, concesiones, privatizaciones, donde estén vinculados bienes o funcionarios públicos, aquí no funciona este tipo de protección. Aquí fundamentalmente los periodistas podrán seguir haciendo su tarea y denunciando, porque todos tenemos derecho a estar informados y este es un derecho fundamental. En ningún momento estará en peligro la democracia, la garantía a la libertad de expresión, a la libertad de información, al derecho a la información, pero todo derecho también tiene, no olviden, correlatos, ¿no? Entonces aquí hay que ser muy claros. Hay que defender la libertad de expresión, pero también hay que defender los derechos fundamentales de los ciudadanos. No está vetado ningún tema de investigación por parte del periodismo. El periodismo puede publicar, puede difundir este tipo de información que le interesa, no solamente a un ciudadano, sino a toda la ciudadanía, a toda la opinión pública.